Nuevo Día, programa institucional de la Alcaldía Municipal de SINSEE, entrevistas, personajes, cómo va la gestión, opinión, noticias, actualidad. Nuevo Día, programa institucional de la Alcaldía Municipal. SINSEE, un solo corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Nuevo Día, el programa institucional de la Alcaldía Municipal de SINSEE. Hoy nos acompaña en la mesa de trabajo el Teniente Julio César Tellez Barrera y la Subintendente Jeneris Borja Robles. Ellos nos van a estar hablando hoy sobre el tema de seguridad en el municipio. Bienvenido, John, uno de nuestros compañeros que también está en cabina y con quien vamos a compartir estos 30 minutos de información en Nuevo Día. Saludamos a toda la audiencia en el municipio de SINSEE y la zona rural, todos los corregimientos que a esta hora se conectan con los 97.8 en este programa institucional de la Alcaldía Municipal de SINSEE. Nuevo Día. Para hoy tendremos, Siria, temperaturas aproximadas 35 grados en el día de hoy, 5 de febrero. Vamos a dar inicio a nuestra sección de los temas de interés general. El impuesto predial es uno de los compromisos tributarios a los que los ciudadanos estamos comprometidos. John, ¿ya te hiciste el pago? Claro, Siria. Efectivamente, como buen ciudadano, pues acabo de hacer el pago en el día inmediatamente anterior en el Banco Agrario de SINSEE. Allí efectué el pago del impuesto predial unificado. Bueno, para contarles entonces a nuestros oyentes que tal vez no están al día en el pago del impuesto predial, es sencillo, pueden hacerlo. Si ya tienen el recibo que debió haber llegado hasta su domicilio, van al Banco Agrario, así como John lo hizo. Si por algún motivo usted no tiene este recibo aún, pues sencillamente puede ir a la Secretaría de Hacienda, allí le hacen el recibo para que pueda ser efectivo el pago. Una cosa muy importante y es que a los que ya les llegó el recibo y no han hecho el pago, en el valor estipulado en ese recibo ya está incluido el 20% del descuento al que tienen derecho por hacer el pago antes del 29 del mes de febrero. Claro que sí, otro impuesto que es importante que la gente tenga en cuenta también es el impuesto de industria y comercio, que deben hacerlo todos los comerciantes acreditados en el municipio de SINSEE. Así que ya lo saben, la invitación es estar el día al día con cada uno de estos impuestos como buenos ciudadanos. Seguimos impulsando la campaña de la Operación Sonrisas, esto queremos hacer una invitación nuevamente de manera urgente y especial a todos los beneficiarios del programa Operación Sonrisa para que actualicen sus datos personales en la oficina de Asuntos Sociales de la Alcaldía Municipal para poder acceder a las consultas periódicas que se están programando para este año. Igualmente a los interesados en ser beneficiarios de este programa que permite la realización de cirugías de labio leporino para que desde ya se inscriban en la misma oficina con la gestora social Miriam Ignacia Oliver. Es importante, Siria, resaltar que las personas que han sido beneficiarias de este programa deben actualizar los datos para que la gestora social Miriam Ignacia Oliver pueda seguir haciendo todas las consultas, los diagnósticos, hacerle seguimiento a cada una de las personas que han sido beneficiadas para que puedan continuar recibiendo precisamente estos beneficios. Si usted tiene planeado realizar un espectáculo público, llámese baile, parrillada, bazar, gastronómico o cualquier otro evento, debe solicitar el respectivo permiso en la Secretaría del Interior por lo menos con siete días de anticipación y por escrito. También debe cancelar el impuesto municipal y encontrarse a paz y salvo en Saico y especialmente para aquellos establecimientos donde ejecutan obras musicales. Recordamos además que a partir del día 8 de febrero, es decir, el lunes y hasta el 20, se van a estar realizando las mesas de participación ciudadana para construir el plan de desarrollo. Pero las personas que tal vez por cuestiones laborales o de educación no pueden asistir a las mesas de participación ciudadana pueden hacerlo vía internet entrando a www.cince-mediosucre.gov.co slash foros para participar en la construcción del plan de desarrollo. Bueno, hablando del plan de desarrollo siria, esto se inicia el lunes, ¿no? Sí, el lunes. El lunes, ¿dónde es la cita y quién es? Claro que sí. El lunes se está haciendo la convocatoria para todas las juntas de acción comunales del municipio. Esto será en el Centro de Convivencia Ciudadana desde las 10 de la mañana. Es de vital importancia que la acción comunal como diagnóstico real de la situación que viven cada uno de los barrios haga parte de esta mesa de trabajo para así construir de manera real el plan de desarrollo. Tengo entendido que ahí se van a estar abordando las temáticas sobre cuatro ejes, que es el eje social, el eje ambiental, el eje económico, el eje institucional. Y cada uno de estos ejes tiene varias mesas en las que los actores van a estar discutiendo, aprobando, exponiendo sus ideas, haciendo el respectivo diagnóstico. Por ejemplo, en la mesa, en el eje social, las mesas que van a estar instaladas se van a tratar temas de educación, salud, cultura, recreación y deporte, familia y protección. Claro que sí. Vamos a seguir entonces dándoles a conocer en el eje ambiental. En las mesas se estará haciendo el POT. El Plan de Ordenamiento Territorial. Plan de Ordenamiento Territorial. Gestión del Riesgo y Cambio Climático, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible, Agua, Residuos Sólidos Peligrosos. El Plan de Desarrollo, sin ser un solo corazón, 2016-2019, es de todos. La solución es contigo. En el eje económico, las mesas donde van los temas que se van a estar tratando es sobre infraestructura, vías, espacio y servicios públicos, obras, movilidad, empleo, turismo, competitividad, desarrollo agropecuario y TIC. Y en el eje institucional, las mesas son seguridad, convivencia y paz, participación y cultura ciudadana, cambio climático, buen gobierno y gobierno abierto. Seguimos con información importante, información de interés general. ¿No les ha pasado alguna vez que compran un vehículo o una moto usada y solo le hacen el traspaso, pero no lo oficializan, no lo legalizan? Les voy a contar una anécdota de un amigo que conozco que hace años, por allá en el 2013, vendió una motocicleta, pero no legalizó los documentos al nuevo propietario. Es decir, no hicieron el debido traspaso y la titulación de la moto a nombre del nuevo comprador, sino que le entregó simplemente un formulario. Y así se hizo la negociación. Este año, la noticia es que le llegaron cuatro comparendos, dos fotomultas en Montería y como otras dos en el departamento del Atlántico. ¿Cómo le parece? Bueno, precisamente por eso, vender un vehículo y no legalizar su traspaso puede traer serios problemas al propietario inicial. Es un problema que viene afectando a muchas personas, ya que los vendedores y compradores simplemente firman el traspaso del que tú hablabas, pero no lo legalizan y después llegan los problemas. Y lo peor, luego de cierto tiempo, no se sabe quién es el propietario material del vehículo. Por esta razón, muchos están pagando las fotomultas que les son reportadas y pasando los vehículos a personas indeterminadas. El problema con este trámite es que la persona que tiene materialmente el vehículo, si se lo llegan a inmovilizar y aparece en el RUN como traspaso a persona indeterminada, no se puede entregar porque no se sabe quién es el dueño. Por eso, la Secretaría de Tránsito Departamental advierte hacer el traspaso legal inmediatamente si hace la venta y para hacer un traspaso en la Secretaría de Tránsito, las personas implicadas solo deben llenar un formulario en esa entidad, llevar unos requisitos de acuerdo al tipo de vehículo y pagar el costo del traspaso, que para el caso de carro sería 138 mil pesos y 91 mil 498 pesos para motos. Entonces, lo mejor, amigos oyentes, si ustedes están pensando en vender un vehículo o una motocicleta, lo mejor es que al momento de hacer la negociación quede la titulación del vehículo de la moto en la tarjeta propiedad debidamente legalizada a nombre del nuevo comprador. Tenemos invitados en la mañana de hoy. Siria, cuéntenos de quién se trata. Claro que sí, como lo habíamos anunciado al inicio del programa, hoy nos acompaña el Teniente Julio César Tellez Barrera, quien el 21 de enero asumió como nuevo comandante de la Policía del municipio de Cincé, un oficial de 31 años, oriundo de La Paz Santander, quien reemplazó en el cargo al Teniente Jonathan Cáceres, el cual se fue a realizar curso de ascenso para el grado de capitán tras un llamado del nivel central de la Policía. El oficial viene de elaborar en el departamento de Amazonas y aquí en el departamento de Sucre ha sido comandante de las estaciones de policía de los municipios de Corozal, Coveñas, al igual que en el CAI de Policía del barrio La Gran Colombia de Cincelejo y la subestación de Rincón del Mar en San Onofre. Pero queremos darle la bienvenida y que sea él quien salude a todos los oyentes de Nuevo Día, el espacio oficial de la Alcaldía Municipal. Bienvenido. Bueno, primero que todo, buenos días a los oyentes acá de la emisora Horizonte Estéreo. Agradecerle a Siria, a John, a Guillermo, pues, por hacernos extensiva esta invitación acá a su emisora. Y pues, obviamente, agradecerles nuevamente, que nos tengan presentes para las próximas, estaremos presentes y para cualquier requerimiento, pues, estamos acá al tanto de sus preguntas, de los oyentes también lo que requieran, justo acá para responderles sus inquietudes. Teniente, ya llevas ratico acá en el departamento. Cuéntenme, ¿ya probó el mote de queso de Guandú? Claro que sí, es mi plato favorito. Sí, es muy rico, pero la verdad, como ya le he dicho, ya he tenido la oportunidad de trabajar acá en el departamento y, pues, eso es lo que como todos los días a la hora del almuerzo, sin falta. Perfecto. Bueno, vamos a hablar del tema que nos trajo acá hasta los 97.8 en el día de hoy, que es el tema de la seguridad siria. Así es. Pero antes vamos a saludar también a la subintendente Jeneris Borja Robles, conocida cariñosamente por todos los cincéanos como La Chiqui. Es una mujer que ya tiene seis años acompañándonos acá en el municipio. Está encargada de la policía comunitaria, también de la policía de medio ambiente y de infancia y adolescencia. Ya es común encontrarla en las calles, departiendo con niños, con jóvenes. Y aquí la tenemos, por supuesto, para que nos ayude también a entender cuál es su trabajo desde la policía. Y le damos la bienvenida. Gracias, Siria. Buenos días, John. Buenos días, comunidad cinciana. Primero que todo, darle gracias a Dios por estar acá nuevamente con ustedes, por tenerme acá en este municipio ya seis años y que sea la voluntad de él hasta que ya voy a estar acá. Bueno, muchas gracias por acompañarnos de antemano. ¿Y qué te parece, John, si ya entramos en materia de seguridad? Claro que sí. La viejeato, teniente doctora Chiqui, la viejeato, el microtráfico de estupefacientes, los hurtos a residencias y la violencia intrafamiliar son los problemas que más se presentan en el municipio de Cincé. ¿Qué acciones está tomando la policía para contrarrestar estos delitos? Bueno, pues, John, la verdad, pues, desde que asumí como comandante de estación de policía Cincé, se han venido incrementando los patrullajes rurales durante el día y principalmente en la noche, pues, ya que en la noche es donde aprovechan estos bandidos, los cuatreros, ajenos de los dueños, de los... ajenos de qué, de los... ¿De lo ajeno? De lo ajeno. Y, pues, lamentablemente, sí hemos tenido muchas quedas y muchas denuncias de este problema que nos está afectando directamente el patrimonio de nuestros ganaderos y cincianos. También, de igual forma, de la mano, junto con la infantería, estamos incrementando esta prioridad, no solamente en el sector rural, sino aquí al ingreso de la entrada del municipio de Cincé. También, pues, obviamente queremos hacer un llamado de atención a los ganaderos, porque muchas veces nosotros en esos patrullajes encontramos mucho ganado que se encuentra, pues, a la fuera de sus parcelas, ganado, pues, que parece que como si no tuvieran dueño o un doliente y ya, pues, al otro día es cuando llegan a poner la respectiva queja del denuncio o el denuncio de que el ganado se les extravió, que el ganado se les perdió. Hemos tenido esas situaciones donde van y denuncian que el ganado se les perdió, que les rompieron la cerca y, lamentablemente, o afortunadamente, más bien, vamos a hacer los controles, la revista por lo del sector rural y encontramos que el ganado está vagando, pues, por las calles. Entonces, es un llamado, pues, de atención que le queremos hacer a los ganaderos, a los administradores de las parcelas y los que tienen, obviamente, sus ganados. También, obviamente, estamos haciendo el control sobre la carretera del ganado que va, obviamente, en camión. Vamos, estamos verificando la guía, el hierro, que el transporte sea, obviamente, como le está permitido, a partir de las 6 de la mañana hasta las 18 de la tarde. Estamos controlando, obviamente, en las noches de que no nos estén sacando ganado a esas horas porque, de una u otra forma, están incurriendo en una falta y ese ganado, pues, obviamente, será incautado y dejado a disposición de la autoridad competente. Bueno, eso en cuanto del abigeato. Y en el microtráfico de estupefacientes, ¿cuáles son las acciones que está tomando la policía para hacer control? Bueno, se están realizando unas campañas educativas en las diferentes planteles, valga la redundancia, educativos, sensibilizando a los jóvenes con el fin de evitar el consumo de estas drogas, de igual forma, mostrándoles las consecuencias que acarrean, pues, desde la parte de la salud hasta las consecuencias penales. También estamos haciendo un trabajo bastante extenso, no desde ahorita, sino desde el año pasado, de un trabajo con la Fiscalía, con la CIJIN, de buscar información y con las respectivas denuncias que habíamos tenido sobre casas u ollas de expendido, un trabajo que está haciendo con Fiscalía para poder así lograr una orden judicial, obviamente, emanada de un juzgado y así realizar estos allanamientos y posibles capturas que hayan en lugar. También, pues, obviamente, invitar a la comunidad a que nos ayuden, a que denuncien este tipo de problemas que de una u otra forma están afectando desde niños, jóvenes, adultos, población en general, que se acerquen a la estación, que marquen el número del cuadrante, que marquen el número de la estación. Estamos nosotros prestos las 24 horas del día, pues, para recibir sus denuncias. O sea, no dejemos, por favor, que personas que estén consumiendo este tipo de drogas en distintos lugares, a distintas horas del día, que no denunciemos esto, tienen que hacerlo. O sea, para eso estamos nosotros, que nos colaboren, porque la verdad que son muy pocas las personas que se atreven a denunciar a este tipo de personas. Estaremos más adelante organizando unos planes de trabajo junto con la administración municipal con el fin de ofrecer recompensas a aquellas personas que de una u otra forma nos brinden información concreta que conlleva captura e incautación de drogas y así poderles, obviamente, ofrecer ya sea un bono, dinero o demás para contribuir con este problema que la verdad nos está afectando demasiado acá en el municipio de Cincé. Teniente, cualquier ciudadano que desee instalar ahora una queja, hacer una denuncia, ¿a qué línea se puede comunicar? Tenemos el número de la estación que es al 310-350-4632. Repito, 310-350-4632. Y al número del cuadrante que es el 310-896-9345. 310-896-9345. Correcto, bueno, los cincianos en algunos sectores están reclamando mayores patrullajes por parte de la policía, sobre todo en los barrios periféricos, porque dicen que hace falta mayor presencia policial. ¿Qué nos puede decir al respecto, Teniente? Sí, como bien sabemos, aquí el modelo nacional de bilancia comunitaria por cuadrantes, manejamos un cuadrante acá en el municipio de Cincé, el cual está conformado, pues, en cabeza del comandante de la estación, el subcomandante, la patrulla de vigilancia, el jefe de vigilancia y las patrullas de la Sijín. Este es, como tal, el grupo que manejamos acá en el municipio de Cincé, bajo el modelo nacional de bilancia comunitaria por cuadrantes. Obviamente estamos haciendo los patrullajes a distintas horas del día, estamos las 24 horas, estamos las 24 horas, como digo, prestos a cualquier inquietud, a cualquier requerimiento por parte de la ciudadanía, ahí tienen los números del cuadrante para que, por favor, nos comuniquen. También, pues, en cuanto a eso estamos haciendo unas campañas con la compañera Jeneris, que es el tema de la red de apoyo, que lo manejamos ahorita con el tema de los ganaderos, se me olvidaba, pues, ese datico. También he estado manejando el tema de los frentes de seguridad, el cual tenemos un frente que está al día, que es el frente con los comerciantes y otro frente en el barrio Santa Isabel. Esos frentes que nos ayudan, obviamente, a nosotros como policía y a la misma seguridad de ellos a comunicarnos todo este tipo de problemas que se presentan en el barrio. Para este año tenemos previsto realizar dos nuevos frentes de seguridad, según, obviamente, la problemática y el sector, donde más tenemos afectación en el municipio. Bueno, por otro lado, el tema de los homicidios en CINSE aumentaron, se podría decir que un 100%, según las cifras oficiales, al pasar en 2014 de dos homicidios a cuatro en 2015. Y hay cierto temor en algunos sectores de la población, donde la gente ha dicho, incluso a través de medios de comunicación, que han visto personas con pasamontañas y sospechosas deambulando por las calles. ¿Qué se debe hacer o dónde acudir cuando notemos algo extraño en nuestro sector, en nuestro barrio? Inmediatamente, llegar a la estación de policía, CINSE, obviamente, a nuestro CAI más cercano. Acá no contamos con CAI, pero obviamente está la estación de policía. Para eso, ahí mismo tienen los números de la estación de policía, lo que le acabé de dictar. Vamos a recordar eso como teniente. El número del cuadrante. De pronto no tenía el lápiz o lapicero a la mano. Vamos a recordar esos números, porque es muy importante que la gente tenga ese número en una parte visible en su casa, teniendo en cuenta que los índices de inseguridad han venido aumentando en los últimos años. Y no es un tema que sea solamente en el municipio de CINSE. Entendemos que la situación se viene desplegando a nivel nacional. Sí, señor, claro que sí, John. Le repito, el número de la estación CINSE es el 310-367, 350-4632, 310-350-4632, y el número del cuadrante es el 310-896-9345. 310-896-9345. Correcto, entonces ya lo saben, pues cualquier acto sospechoso que usted presencie en su comunidad, no duden en comunicarse inmediatamente a estos números y como bien lo dijo el teniente, o acercarse hasta la estación de policía de CINSE. Bueno, teniente, estuvimos viendo en noticias nacionales el decreto del gobierno nacional de la implementación del plan desarme. ¿Cómo se está implementando ese plan desarme acá en el municipio de CINSE? En cuanto al decreto 1555 emanado por parte de la presidencia, de la presidencia, eso obviamente es a nivel nacional, se están haciendo los respectivos controles, puestos de controles al ingreso y a las salidas del municipio, también quiero pues obviamente agradecer a la Infantería Marina que también nos está colaborando en este sentido, de que obviamente se prohíbe el porte de estas armas de fuego, ya sean legales o ilegales. También quiero pues manifestarles que estamos realizando una mesa de trabajo para el día pues antes del 13, antes del 13, el presente mes, hacer un plan desarme como tal en el parque principal, en el parque Simón Bolívar. Como le dije, estamos a la espera de reunirnos nuevamente con la alcaldesa, con la doctora Lucy, y de dar algunos incentivos a aquellas personas que de una u otra manera quieran entregar esas armas, y esto pues se incentivarán con que, ya sea con mercados, ya sean con un bono, con dinero, pero estamos a la espera de que la doctora pues nos dé las indicaciones a que den lugar para hacer el respectivo plan desarme acá en el municipio. Teniente, ¿qué va a pasar con esas armas? Pues las personas que tengan su arma, desde hace rato que la tenían respectivamente legalizada con su salvoconducto, son, digamos, temporalmente, la armada, ¿para dónde van las armas? Pues las armas que se incautan por decreto, bajo esta resolución, irán directamente al comando de departamento, ya que se incautan por un literal. Y ahí se determina, el comando de departamento determina la acción, seguir con el arma. Bueno, teniente, ¿qué acciones tiene pensado realizar? Teniendo en cuenta que en CINCE no existe una oficina de tránsito municipal para controlar los piques de moto, por otro lado, también el hecho de que hasta cinco personas van en una sola moto, incluyendo menores de edad, que ocasiona, por supuesto, muchos accidentes con frecuencia. ¿Cuáles son las acciones que se tiene pensado realizar para contrarrestar esta situación? Sí, precisamente también es uno de los problemas que afectan acá a los CINCEANOS, precisamente aquí en el casco urbano. Este es un trabajo que también tenemos que realizar de la mano con la administración municipal, junto con inspección de policía. En el momento, pues, no contamos con un decreto, no contamos con un decreto, y pues, como ustedes bien saben, tampoco contamos con un convenio de tránsito. No sé, pues, de pronto como difícil trabajar para incautar este tipo, inmovilizar ese tipo de motocicletas. Pero, como le digo, estamos haciendo este trabajo con la inspección de policía, vamos a mirar de la forma de que nosotros podamos inmovilizar este tipo de motocicletas que están siendo conducidas por muchas personas irresponsables, menores de edad, y gente que piensa que de pronto esa motocicleta es un bus. Ellos me dicen que, me dicen no, y soy testigo y observo que van cinco, seis personas en una motocicleta, una familia completa, o sea, con la irresponsabilidad de los padres de llevar sus hijos menores en una motocicleta, sabiendo que en cualquier accidente no va a resultar herido él, o lesionado él, sino sus hijos, su familia en total. O sea, eso sí es generar como un poquito de conciencia de cultura ciudadana, de que no acudan a esto. O sea, evitemos un accidente mayor. Y pues, con la inspección de policía esperemos a ver si podemos hacer una inmovilización de estas motocicletas y hacer unos comparendos educativos, porque tenemos que partir obviamente de la parte de realizar una campaña pues educativas y demás. Estamos coordinando también con el tránsito de Corozal para ver si de pronto nos colaboran y nos ayudan a realizar unas charlas pedagógicas a los mototaxistas o a los usuarios de estos vehículos. Bueno, sobre todo porque las quejas que hemos notado los comentarios en las diferentes redes sociales es un grupo focalizado más bien en la adolescencia, quienes son muchas veces el padre, el dueño de la moto, desconoce que su hijo anda haciendo piruetas en estas motos y sobre todo son motos dos tiempos sin silenciador. Les quitan el silenciador además para difundir el ruido áspero que produce el motor de estas motocicletas de dos tiempos. Entonces ya, digamos, lo hemos presenciado particularmente pues me he podido dar cuenta de que algunos jóvenes son además adolescentes, no superan ni siquiera los 16, 17 años son quienes están, digamos, incurriendo en estas infracciones, teniente. Sí, señor. Sí, como le digo, no solamente el comparendo educativo se hará sobre la persona a quien lleve la moto. En ese caso, digamos, hablando de menores de edad, el comparendo educativo obviamente se le hará al menor y principalmente al padre. Como le digo, estamos mirando qué acciones vamos a tomar referentes a esta situación que se está presentando acá y que sean los padres los que en realidad paguen por las consecuencias que están realizando sus hijos por no tener un mayor control sobre ellos y ser pues obviamente irresponsables a dejar que sus hijos manejen estos vehículos sin ninguna licencia, sin protección absolutamente, sin nada. ¿Y qué hacen por las calles de Sincé haciendo piques, levantando la moto sin tener en cuenta el riesgo que puede cometer un joven de estos accidentándose o accidentando a terceras personas? Bueno, la noticia del decreto quiero decirle, teniente, que hablando con la doctora Lucy García, nuestra alcaldesa, en la tarde inmediatamente anterior, me manifestaba que están trabajando ya el decreto porque es un tema que hay que tratarlo con bastante claridad y rigurosidad, entonces la idea no es tampoco perjudicar a nadie, sino que con el decreto se pueda implementar toda una campaña pedagógica para evitar accidentes, para crear más cultura ciudadana en la parte de movilidad del municipio. Pero bueno, vamos a conversar también en la mañana de hoy, aquí tenemos a la subintendente Yeneris Borja, más conocida en el municipio de Cincé como la gigante. ¿No? ¿No es la gigante? Gigante de corazón, cariñosamente la llamamos la chiqui y ella, como ya lo había dicho al inicio, tiene seis años en el municipio y está, por supuesto, a cargo de la policía cívica, también de medio ambiente y de infancia y adolescencia. Bienvenida, subintendente. Gracias, hija. Bueno, vamos a entrar en materia con ella porque tenemos algunas preguntas que realizarse de mucho interés para todos los ciencianos que nos escuchan a esta hora a través de Horizonte Estéreo, John. Subintendente Yeneris, cuéntenos qué campañas comunitarias ha realizado este año la policía y cuáles son los planes para el 2016. Pues, John, ¿qué le digo la campaña prioritaria ahora que se estaba llevando a cabo es la de Fenómenos del Niño, que es la de Policía Ambiental? Usted sabe que hay que concientizar a la comunidad cienciana sobre el ahorro del agua y energía y la tarra de árboles porque eso es lo que nos está afectando a nivel nacional. Se están produciendo las quemas, muchas personas como las de San Antonio de Palmitos que ni siquiera tienen agua potable para el consumo. Perfecto. Bueno, el maltrato infantil y el abuso sexual a menores de edad son delitos que se cometen en CINCE, o sea, pareciera que no, pero sí, se están cometiendo este tipo de delitos sensuales en el municipio de CINCE. ¿Qué hacer cuando una persona tenga conocimiento que un niño o cualquier persona está siendo abusada sensualmente? Pues primero que todo no debe reavictimizarlo, no hacerle tipos de preguntas. Si la mamá o el papá o el vecino o la mejor amiguita tiene conocimiento inmediatamente informar ya sea a la policía y la policía ya coordina nomás con comisaría de familia porque si comienzan a hacerle preguntas al menor lo reavictimiza y lo pueden traumatizar. Entonces ahí le estarían violando un derecho cuando pasan este tipo de casos eso hay que manejarlo con mucha discreción por la parte psicológica del menor o de la niña o la adolescente. Entonces deben dirigirse inicialmente a la policía y ustedes toman las acciones necesarias en el conducto regular. Sí, ya nosotros sabemos cuáles son los pasos a seguir. Prácticamente eso se maneja con mucha discreción por la parte psicológica del afectado. si es que tener en cuenta que no solo las niñas son abusadas sexualmente también los niños entonces el padre de familia lo invito a que esté muy pendiente cuando la niña o el niño llegue con un celular de alta gama lo vean con dinero porque hay personas que se aprovechan para ser los niños abusados sexualmente o prostituirse. esa puede ser una señal de que el niño estaba siendo abusado el hecho de pues por ejemplo que aparezca con un mecato grande que por lo regular hay que preguntarle al niño de dónde sacó el mecato quién le regaló el teléfono de dónde sacó ese juguete ¿cierto? Sí, claro algo que los papás no le hayan regalado ni se lo hayan comprado entonces ellos deben tomar esas acciones otra cosa los padres de familia cuando los profesores le hagan el llamado a la institución que lleguen porque muchas veces el papá porque trabaja está ocupado no se da cuenta qué está pasando el profesor si se da cuenta porque ya nota el niño triste se aleja de los compañeritos pensativo entonces hay que tomar esa medida porque ese niño puede estar sufriendo un abuso sexual Bueno, el tema está interesante estamos sobre los 32 minutos vamos a pedirle a nuestro control máster que nos regale un par de minutos más para concluir este tema que está de suma importancia para toda la comunidad especialmente para toda la comunidad infantil se podría decir quienes son nuestros niños el futuro de nuestro municipio Bueno teniendo en cuenta subintendente todas esas campañas que ustedes vienen adelantando especialmente con el sector educativo ¿qué tienen pensado para este año? Pues este año está el plan de desarme las charlas en los colegios en coordinación con la Secretaría de Salud porque hay que llegar a los corregimientos hay niñas que son adolescentes y todavía les da pena decir que les llegó el periodo a la mamá entonces hay que concientizarlas en esa parte Claro es conveniente que haya confianza las niñas adolescentes sobre todo en estos temas para que no vaya a venir alguien que no es el papá ni la mamá a enseñarles estas cosas ¿cierto? Sí más que todo invitar a los padres de familia a que se gane la confianza de los hijos que eso no es un pecado decirle a su hijo no vea usted va a acabar unas etapas de tal fecha a tal fecha su cuerpo va a empezar unos cambios va a haber un desarrollo le va a haber un periodo tiene que colocarse una toalla higiénica así porque ya he tenido ese tipo de casos Correcto bueno aprovechando la visita de estas dos personas importantísimas en el tema de seguridad del municipio quisiera preguntarles ¿qué día en cuanto a las mesas del plan de desarrollo o cuál es la invitación que ustedes le hacen a las personas para construir este plan de desarrollo desde el tema de la seguridad? Pues que si alguno tiene alguna sugerencia que se acerque a la estación y si yo puedo contribuir en el plan del tema de desarrollo quiero que se hagan estos planes quiero implementar esto en las instituciones educativas en los parques o quiero que en el grupo que usted lidera de los policías cívicos juveniles se lleve a cabo este programa porque todo uno no lo sabe uno también espera de los ciudadanos que son los que califican a uno Bueno claro que sí agradecemos por supuesto el hecho de haber aceptado la invitación a Nuevo Día el espacio de la Alcaldía Municipal del Teniente Julio César Tellez Barrera comandante de la Estación de Policía de CINSE y por supuesto a la Subintendente Jeneris Borja Robles encargada de la Policía Comunitaria de Medio Ambiente y por supuesto de Infancia y Adolescencia en el caso de que requiramos nuevamente su presencia los vamos a invitar porque este tema de seguridad es muy amplio muy complejo y requiere de una cercanía entre las instancias del gobierno las organizaciones y por supuesto la ciudadanía gracias bueno recordarle a todos nuestros siguientes que el próximo lunes inician las mesas de participación ciudadana en la construcción del plan de desarrollo y precisamente uno de los ejes que se estarán tratando en estas mesas en la construcción de este plan es el eje institucional donde habrán unas mesas dispuestas para dialogar con la comunidad el tema de la seguridad convivencia y paz entonces pues la invitación a todos los oyentes para que estén muy pendientes de las fechas vamos a darle lectura a la fecha pero antes quisiera que el teniente pues se despidiera de nuestro siguiente ya que se nos acabó el tiempo en el día de hoy bueno muchas gracias John Siria Guillermo pues y a los oyentes de nuestra emisora Horizonte Serio y esperemos pues que cuenten con nosotros 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 no solo somos Policía Nacional sino también somos sus amigos créanme que nos sentimos ciencianos de corazón espero pues que utilicen nuestras líneas de emergencia nuestro número de la estación nuestro número del cuadrante y estaremos prestos las 24 horas para atender sus inquietudes y requerimientos muchas gracias gracias a usted y por supuesto a nuestros oyentes por habernos escuchado en esta mañana del viernes 5 de febrero la invitación es nuevamente para el día lunes 8 en una nueva emisión del programa Nuevo Día Programa Institucional de la Alcaldía Municipal muchas gracias a todos Nuevo Día Programa Institucional de la Alcaldía Municipal de SINSEE entrevistas personajes cómo va la gestión opinión noticias actualidad Nuevo Día Programa Institucional de la Alcaldía Municipal SINSEE Un Solo Corazón Naturatíaitage hosting entsteja información es mujeres функ vent 19 19 19 19 19 20